Como una coproducción entre República Dominicana y Puerto Rico, llega a las salas de cines del país la película Pies en la Arena, un filme del director boricua Gustavo Ramos, protagonizada por la actriz dominicana Judith Rodríguez y el actor cubano Eduardo Martínez. La película narra la travesía que realiza una mujer dominicana que en busca de una mejor vida emprende un viaje en Yola hacia la isla del encanto, Puerto Rico. Pies en la Arena es una película sobre una reconstrucción de dos personas que huyen de sus respectivos países, uno en búsqueda del amor, que es el personaje de Gregorio el cubano, la otra Toña escapa de una relación abusiva aquí en República Dominicana, los dos se van buscando un sueño, llegan a Puerto Rico y van a depender uno del otro para poder salir adelante y poder lograr sus sueños. De su lado, Judith Rodríguez enfatizó que este papel que interpretó le deja como moraleja no juzgar a los inmigrantes y empatizar con su situación. Es muy complicado hablar de ese tema porque tú tienes que ponerte en el zapato del otro. Cuando una persona decide irse y arriesgarse de esa forma es porque siente que no hay otra salida, que no hay esperanza, que no hay otra escapatoria. Entonces hay que empatizar realmente con el inmigrante, con el por qué alguien decide asumir este riesgo esperanzado en que la vida puede ser mejor. Y por lo menos a mí me deja esa enseñanza a no juzgar, sino a empatizar con las historias que cada quien están pasando o están viviendo. La película de 75 minutos es una producción de Ice Cream, Bella Fields y Estudio Creativo. La cinta está disponible en la sala de cines de Finest Arts del Caribbean Cinema, les informó Areli Zoro. Recuerde que puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web www.ultimominuto.net.